A pesar de ser un país con la mayoría musulmana, Turquía es una república laica según su constitución. Esto significa que el gobierno y la religión están separados formalmente. Turquía tiene un sistema laico desde la época de la fundación de la república por Mustafa Kemal Ataturk desde 1923. Como resultado, el país tiene una tradición secular en la que la religión no desempeña un papel central en la política y la vida pública. Como pueden ver, la tolerancia impera en estas calles de Estambul. Así es que ustedes verán un grado de libertad ordenada sin desbordes. Aunque el Islam es la religión predominante, también existen comunidades minoritarias religiosas como cristianos y judíos que han coexistido en Turquía durante siglos. Cada ciudad en el mundo tiene sus sonidos que las caracterizan, como por ejemplo el sonido de las campanas de iglesias. Estambul tiene sonidos característicos que hacen que cuando los oigan, rápidamente sepan que pertenecen a esta ciudad. Y si prestan atención y les gusta Estambul, los llevarán siempre con ustedes. Estambul, los llevarán siempre con ustedes. Esto es muy normal. Siempre en algún lugar se está edificando, restaurando, construyendo o demoliendo. A propósito, hay una película que se llama Estambul Kirmese, en donde casi constantemente se escucha en los martillos neumáticos de fondo y representa, según los críticos del cine, que Estambul está en una constante remodelación y edificación. ¿La vieron? Se los recomiendo. Este es otro sonido muy característico de Estambul. Por lo tanto, si bien Turquía es un país laico, su población en su mayoría es musulmana. Entonces, lo que tienen que saber es que van a haber muchas mezquitas. De hecho, en toda Turquía se considera que hay aproximadamente 82.000 mezquitas y en Estambul hay más de 3.000 mezquitas y esto va en ascenso, es decir, que se continúan construyendo. Eso que acaban de escuchar y que es algo muy característico que van a escuchar en casi toda Turquía no solo en Estambul, es el llamado de la oración. ¿Y qué es el llamado a la oración? La adhan o llamada a la oración en árabe. En turco se dice esan, esan bakti, tiempo de orar. Esto significa que si bien en Turquía el idioma oficial es el idioma turco y hablan turco, rezan en árabe. ¿Y por qué? Porque el libro sagrado de los musulmanes es el Corán y el Corán está en árabe. La oración en resumidas cuentas lo que dice es Allah Akbar, Dios es grande, e invita a los fieles a orar. Este llamado, que lo van a percibir como un canto, es esta oración y lo van a escuchar cinco veces al día. Durante el llamado a la oración, los turistas no pueden entrar a las mezquitas, es decir, tienen que esperar a que termine. Por supuesto, si son turistas musulmanes y quieren entrar a orar, los van a dejar entrar, pero como turistas a filmar y sacar fotos, no. Al entrar a una mezquita, las mujeres deben cubrirse los hombros, la cabeza y la falda debe ser ancha, por debajo de las rodillas y larga, o el pantalón no ajustado. Es decir, deben cubrirse modestamente como lo indica el Islam. Los hombres no pueden entrar con bermudas. En todas las mezquitas encontrarán este tipo de cartel. En esta iglesia católica apostólica romana, la iglesia de San Antonio, miren lo que dice el cartel de la entrada, y sin embargo, nadie respeta. ¿Qué triste, no les parece? ¿Cómo es esto en sus países? Déjenmelo saber en los comentarios. En esta iglesia del patriarcado ortodoxo griego San Jorge, que queda en Ferner, siguen exactamente las mismas normas de vestimenta para los hombres y mujeres que en la mezquita. Así que aquí no van a poder entrar si no las respetan. Así como existe el cristianismo ortodoxo griego, el cristianismo ortodoxo búlgaro, que aunque se parecen mucho, no son lo mismo, también existe el cristianismo ortodoxo turco, y su iglesia, María Ana, la pueden ver en la zona de Caracoy. Si les va gustando el video, les agradecería que me dejen un like. Es gratis y me sirve muchísimo para que otras personas descubran mi contenido. La primera impresión que pueden sentir cuando vienen por primera vez a Estambul, es que esta ciudad está dividida en dos continentes, y que pueden viajar de un continente a otro de tres formas. Pueden cruzar por los puentes en auto o autobús, pueden hacerlo por un túnel que está debajo del mar a través de un tren, o pueden hacerlo en un barco. Y siempre tengan en cuenta que continúan en la misma ciudad de Estambul, pero en distintos continentes. ¿Y esto por qué? Porque Estambul está dividida por el Estrecho del Bósforo, que no es un río. El Estrecho del Bósforo es un canal de agua que conecta dos mares, en este caso el mar de Mármara con el mar Negro, y por lo tanto separa la parte europea de la parte asiática de Estambul. Retomando, además de cruzar de la parte asiática a la parte europea y viceversa, también pueden hacer un recorrido por este hermoso Estrecho del Bósforo a través de distintos tipos de cruceros. Yo hoy solo les voy a mostrar dos de esos tipos. Así, pueden tomar un crucero privado en la zona europea, en Cavatash, que los llevará por un viaje imperdible. Al ser de yate medianamente chico, se puede acercar más a las orillas y pueden admirar el imponente paisaje, mientras los guías van explicando las casas o lugares que se destacan tanto del lado europeo como del lado asiático. Además de degustar un café o chai y amenities, cortesía de la empresa de turismo. En este caso en particular, yo recomiendo a Belena Travel, que tiene una amplia trayectoria y ustedes pueden comprobarla en TripAdvisor. Esta empresa de turismo los recogen de su hotel en vans en excelentes condiciones y los guías dan el tour tanto en inglés como en español. Pero también hay una opción más económica que no es el ferry para pasear por el Bósforo. En este caso, lo deben tomar en la parte europea antigua, en la zona de Eminorium, que es esta que les estoy mostrando aquí. En este caso, los cruceros no son personalizados y tengan en cuenta una cosa, a veces deben actuar rápido para lograr un buen lugar para sentarse y tener una buena vista. Otro dato a tener en cuenta es que al ser embarcaciones más grandes que los yates, no pueden acercarse tanto a las orillas y tampoco hay guías que les van explicando en profundidad sobre lo que van viendo. No obstante, este tipo de crucero, ya sea en yate o de manera más económica, es algo que no deben perderse. Sobre todo, a mi criterio, el mejor horario es al atardecer. Si el video les gustó y les fue de utilidad, les agradecería que me regalen un like, me dejen algún comentario u observación y no se olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima. ¡Gruceros!